Bueno, lo que yo le puedo decir es que la adjudicación de terreno, la famosa adjudicación de terreno, esto de a número de personas en el barrio Los Olivos, es una ordenanza vigente dentro del ámbito de la Municipalidad de Villa Dolores, la ordenanza 2184, ¿por qué? Porque fue sancionada y fue promulgada y publicada por el Departamento de Ejecutivos, por lo tanto, es ley vigente actualmente en el ámbito de esta Municipalidad de Villa Dolores. Desde el punto de vista legal, esa es la situación, más allá, obviamente, de todos los cuestionamientos, los comentarios, las rispideces que ha provocado la sanción de esta ordenanza y la promulgación de la misma, que, bueno, fueron parte del folclore también de la política. Y en cuanto a esto, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo, no? Lo que ha pasado en el Consejo Deliberante, lo que se dice, lo que se habla, lo que tiene conocimiento. Bueno, sí, yo le enmarcaría todo esto, le reitero, en un proceso más allá de la facultad, obviamente, y del derecho que tiene cualquier ciudadano, y con más razón, obviamente, si es concejal o sea representante del pueblo, de opinar, de cuestionar, de criticar. Yo creo que esto está enmarcado, le reitero, en un proceso de desgaste, o una tarea de desgaste ya de la figura del Intendente o del Departamento Ejecutivo, tendiente, obviamente, a posicionarse o a generar alguna expectativa con miras a las elecciones del 2015. Me parece que esa es, en definitiva, la intención de la gente que está motorizando esta disputa. ¿Usted entonces expresa que está todo legal, está todo como realmente se tiene que hacer desde lo que es el municipio, no? Hoy por hoy le puedo decir lo que le he dicho hace instantes, que la adjudicación de terrenos a nueve personas en el barrio Los Olivos es una ordenanza sancionada, promulgada y publicada de la Municipal de Vila de Olores. Llevo un número, el 2184, y bueno, esa es la situación legal actual, al margen de que tengo entendido, y lo conozco también, que es oportunamente, no sé si el bloque o uno de los concejales de la primera minoría presentó en su oportunidad un pedido de nulidad, creo, de dicha ordenanza, cuestión que no me parece ajustada a derecho, porque en derecho parlamentario la nulidad no es viable, en todo caso tendría que haber planteado la derogación, cuestión que creo que ha realizado en la última sesión que llevó a cabo el Consejo Deliberante, pidiendo la derogación de dicha ordenanza, y que generó también, no sé si un altercado, un desborde, un entredicho entre integrantes de distintas bancadas. Doctor, y ante la presentación que se hace a la justicia por este tema, ¿qué va a hacer la Municipal? La Municipalidad ha hecho hasta el momento lo que la Justicia le ha solicitado, el señor fiscal de primera nominación envió oportunamente sendos pedidos de informe, uno al Departamento Ejecutivo Municipal solicitando todos los expedientes externos referentes o relativos a las personas que fueron beneficiadas con estas adjudicaciones, cuestión que se evacuó y se presentó toda la documentación, lo hice yo personalmente a ese trámite, obviamente por indicaciones del Departamento Ejecutivo, y también otro informe que se solicitó al Consejo Deliberante, a la Presidencia del Consejo, requiriéndole toda la documentación pertinente al tratamiento de la sesión ordinaria número 22 del 2 de octubre del corriente año, en donde se trató, se debatió este proyecto de ordenanza. También hemos evacuado este pedido de informe y se ha acompañado toda la documentación pertinente, la desgrabación del acta, la documentación respaldatoria y todos los antecedentes que en ese momento los concejales tuvieron para el tratamiento del tema. Eso en cuanto a la actividad que ha realizado hasta el momento la Municipalidad. Estamos analizando, creo que va a ser factible en los próximos días, presentar una especie de informe aclaratorio, una especie de descargo, en el marco obviamente de la investigación penal que está llevando a cabo el señor fiscal para determinar los hechos, en donde vamos a tratar de colaborar con esta tarea, de encuadrar jurídicamente la situación, porque yo lo he manifestado ya públicamente en otras oportunidades. Primero entiendo que es una cuestión no judiciable, porque es un asunto de derecho parlamentario que hace al tratamiento que se le ha dado a una ordenanza. Y es una cuestión política que está exenta del control judicial. Equivocada o no el tratamiento, creo que está exento del control judicial porque no habría una invasión de un poder en la órbita exclusiva de facultades de otro. Pero bueno, es una cuestión, una opinión personal. Y por otro costado también, tratar de explicar qué es esto de la adjudicación o sesión de terreno, que son cuestiones administrativas y no son las donaciones de las que habla el artículo 83, inciso 9 de nuestra Carta Orgánica. Eso lo hemos desarrollado intensamente, un informe que ha presentado el señor Secretario de Gobierno y el señor Asesor Letrado al Consejo Deliberante, y que lamentablemente creo que ni se leyó ni se trató en la audiencia respectiva, en la sesión respectiva, porque bueno, se generó otro problema que en definitiva opacó el informe y creo que se le ha facilitado actualmente a los medios para que lo leen. Sería bueno que se le dé lectura o por lo menos se conozca el informe de la asesoría letrada para que se tenga una visión, por lo menos desde la óptica de la asesoría, de cuál es la situación de estas adjudicaciones o sesiones de terreno.